En los momentos más oscuros cuando todo parece perdido Pruebo de rendirse y sigo adelante con el corazón herido Aunque el camino sea empinado y difícil de recorrer Mantén la pena esperanza y nunca dejes de creer Las alusiones pueden abrumarte y desenlazarte Pero no permitas que te impidan avanzar y superarte Las fuerzas residen en tu interior, en tu determinación Puede rendirse y mantén viva la pasión Cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje Un paso más cerca de alcanzar todo el adorinaje No importa cuánto caiga, me levanto con valor Nunca te rinda, sigo luchando con fervor La vida es un viento en blanco, una oportunidad Y tu de las pasiones te dejas a la mitad sin parar